Estaba con el gordo, parece el que no ha querido comer, no botanea, no sé por qué, si ha tomado poca agua, ¿verdad gordo? No sé por qué, estás medio tú, medio raro, el día de hoy, ¿verdad gordito, bonito? Miren nomás el cuerpazo que tiene de fondo, mírenlo, allí se ve, allí se ve guapísimo, mírenlo, mírenlo allí, súper guapote, ¿verdad bonito? Miren allí su, miren, miren nada más, qué cuerpo tiene, qué pechos tiene, ya nomás, casi yo creo que, miren, ahí se ve, súper guapísimo, a ver de perfil, vamos a verlo echadito, allí está, miren guapísimo, ahí, ya nomás, vamos a ver lo más ancho de los de espaldas, para que lo vean, miren, ya nomás, gran toro, allí está, ¿vale? Que se vea bonito este.